Hola, bienvenidos a Intégrate al Porqué. Hoy resolveremos 5 nuevos porqués que en algún momento te has cuestionado. Bien, número 1. ¿Por qué el estómago no se dijera a sí mismo? Por si la pregunta no le sorprende y como dato característico, nuestro estómago para descomponer los alimentos utiliza el ácido clorhídrico, sustancia capaz de corroer una pieza metálica en su totalidad. Y por si esto no fuera poco, el estómago elabora alrededor de 6 vasos de ácido gástrico al día, sustancia letal para la vida de nuestro propio organismo. Y ahora bien, ¿y qué hace que el ácido gástrico no corroe a nuestro estómago? La mucosidad. Y sí, esta mucosidad cubre la cara interna del estómago, formando una protección que impide que sea digerido por sus propios ácidos. Número 2. ¿Por qué no podemos beber agua de mar? Existen pocas paradojas más trágicas y universales que la de morir de sed rodeado de una extensión exorbitante de agua como lo es el mar. Sin embargo, en una situación extrema pensaríamos que beber un poco no podía hacernos mal e incluso nos refrescaría. ¡Basto error! Ahora bien, la razón de que no podamos beber agua de mar para calmar la sed radica en la propia construcción de nuestro organismo. Es decir, el agua de mar tiene aproximadamente un 3% de sal, mientras que los riñones no pueden producir orina con una concentración de sales superiores al 2%, por lo que se verán obligados a retirar el agua de mar de nuestro cuerpo para diluir el contenido extra de sal. Y todo esto nos hará sentir más sedientos. Por lo que si bebiéramos un litro de agua de mar, nuestros riñones necesitarían al menos un litro y medio de agua para diluir toda la sal. Y en consecuencia, esto podría hacer que llegáramos más rápidamente a la deshidratación y probablemente la muerte. Número 3. ¿Por qué el azúcar de feria parece algodón? Lo llamamos algodón de azúcar y ciertamente tiene todo el aspecto algodonoso que cabría esperar de un auténtico algodón. Pero desde luego no lo es. El célebre algodón rosado presente en todas las ferias y tan ligado a la infancia, no es más que un rollo de finísimos hilos de azúcar coloreado, que para obtenerlo como lo conocemos, se vierte azúcar y colorante rosa en un recipiente circular, con una gran cantidad de minúsculos agujeros que gira sobre una fuente de calor. Este calor derrite el azúcar que pierde su estructura cristalina hasta hacerse amorfo o irregular. Por efecto de la fuerza centrífuga, sale despedido a través de los orificios en forma de filamentos, semejantes a hilos de algodón, que al enfriarse se solidifican y se recogen con el palillo. Como dato curioso es que, pese a lo voluminoso de la nube, su contenido calórico no es alto, pues no es más que una vaporosa cucharada de azúcar. Número 4. ¿Por qué cuando hace frío el aliento puede verse? Número 5. Si desde nuestra ventana queremos saber si hace frío en la calle, podemos fijarnos en la brigada que va la gente. No obstante esto puede engañarnos, pues tal vez coincida que todos los transeúntes que pasan en ese momento por delante sean extremadamente friolentos, pero si nos fijamos en su aliento y lo vemos como si fuera humo, podemos estar seguros de que hace frío. La razón es que cuando hace frío, el aliento se hace visible porque se condensa, es decir, pasa de estado gaseoso a líquido. Al ser expulsado de nuestro cuerpo, el aliento es un chorro de aire húmedo a una temperatura media de 37 grados centígrados. El agua contenida en el aliento es la que, al contacto con el aire frío, se condensa en partículas de vapor que forman la neblina que percibimos. Número 5. ¿Por qué se ve mejor si miramos a través de nuestro puño en forma de tubo? Cuando queremos ver quién se acerca ya sea en la calle o a lo lejos, muchas veces hacemos un puño con la mano y miramos a través de ella como si se tratase de un tubo, porque eso nos mejora la visión. Un acto que hacemos de forma casi instintiva en realidad tiene una explicación física. La verdad es que al colocar la mano alrededor del ojo, bloqueamos los rayos de la luz que inciden en el borde del ojo, y nuestro puño hace el mismo efecto que un diafragma en una cámara fotográfica, de manera que solo se permite que incidan los rayos de la luz que van en línea recta, por lo que mejora la nitidez de la imagen. Hasta aquí con estos porqués. Saludos y no lo olvides, intégrate al porqué. ¡Gracias!